Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver otras mechas balayag. Una clienta que quiere algo muy suave, que no quiere aclararse mucho el cabello. Vamos a trabajar con Blood Me de Schwarzkopf, pero con 10 volúmenes. Vamos a trabajar solo con 10 volúmenes para poder aclarar apenas un poquito para darle luz a nuestra clienta. Como pueden observar, vamos a hacer las divisiones que realizamos siempre. Dependiendo de la cantidad de mechas que quiera o lo saturado que quiera la clienta, vamos a hacer las divisiones más grandes o más pequeñas. Y luego vamos a comenzar a trabajar, como les decía, con Blood Me de Schwarzkopf a 10 volúmenes. Para aclarado, muy suave, para darle un reflejo, una luz a nuestra clienta que quería, por supuesto, mechas balayag. Pero que no sean muy, muy claras. Ahora vamos a poder ver, es un cabello totalmente natural. Y como sabemos, Blood Me aclara mucho, muchísimo. Y hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el aclarado, dependiendo del volumen de agua que utilicemos. Porque se nos va a aclarar demasiado. Entonces, con este caso vamos a trabajar con 10 volúmenes y van a ver que va a aclarar muy, pero muy bien. Fíjense que vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos siempre, a mano alzada. Estas mechas balayag, súper naturales, para darle un efecto de aclarado, de luz, o como quieran llamarle, a nuestra clienta. Vamos a trabajar toda la zona de medios a punta, saturando el cabello para que nos pueda quedar como queremos. Que nos quede más aclarado en las puntas y venimos con mechas en lo que es el crecimiento y casi hasta la mitad del cabello. Luego lo vamos trabajando hacia las puntas, saturando las puntas y difuminando la mecha para que podamos lograr un efecto de mecha balayag totalmente difuminada y suave de forma natural. Para que la clienta no se sienta rara cuando se vea, si no quiere mucho aclarado. Eso es dependiendo, como les digo, de cómo quiera la clienta, cómo le guste a la clienta. Para los que quieran ver más vídeos de este tipo, les vamos a dejar listas de reproducciones acá. Y también, para los que quieran tomar cursos, les dejamos el enlace a nuestra página para poder adquirir los cursos online, tanto de mechas como de coloración como de color. Y como les digo siempre, seguiremos subiendo cada vez más cursos. Estamos preparando un curso de las bases del corte. Las bases del corte de cabello. Para todos ustedes, para que puedan, los que quieran comenzar a cortar el cabello y lo quieran hacer a distancia, pueden hacerlo en nuestra página web www.ricardoluengo.com. Pero aquí les dejo el enlace para que puedan verlo, puedan entrar a la página y ver no solo los cursos, los productos, el decolorante de blog.me que también lo tenemos a la venta. Y solo hacemos envío en España. No hacemos envío a otras partes del mundo. De momento, ya más adelante veremos si podemos enviar para diferentes partes del mundo. Bueno, acá como podemos observar, estamos terminando la zona de la nuca. Como vieron, dividimos de oreja a oreja y trabajamos toda la zona de la nuca. Ahora vamos a trabajar los laterales. De la misma manera que hemos trabajado toda la zona de la nuca, trabajaremos los laterales. Saturando las puntas y difuminando en los medios para que no nos quede ningún corte al momento de terminar nuestro trabajo. Que se vaya difuminando la mecha. Que sea una mecha, comienza una mecha, pero luego cuando vamos llegando a los medios y a las puntas, se va convirtiendo en una saturación total del cabello, donde vamos a ver la diferencia de tonos sin que se quede una marca. Que eso es lo que no quieren las clientas, que les queden marcas. Bueno, acá dejamos, una vez que terminamos, dejamos un tiempo de pose. Fíjense que apenas estamos aclarando, es un ratito, más o menos 20 minutos, media hora como mucho. Y luego vamos a trabajar con el peine mágico, ese peine que utilizamos nosotros para poder difuminar las mechas y que nos quede, por supuesto, un trabajo con continuidad y sin cortes. Fíjense que luego repasamos con decolorante, por supuesto, para unir toda la parte donde está más oscuro y más claro. Donde viene la mecha más marcada y difuminando hacia las puntas para que no nos quede ninguna marca. Ese peine también lo pueden adquirir en nuestra tienda online. Los que quieran pueden entrar y ver los diferentes productos y herramientas que tenemos, aparte de los cursos de nuestra tienda online. Bueno, fíjense, como les decía, vamos a difuminar el trabajo y luego vamos a pasar a pireta, vamos a aclarar o a enjuagar, como quieran llamarle, y vamos a matizar. Quiero contarles que el otro día cuando puse un trabajo y expliqué con qué matice y me dicen que no puede ser, bueno, yo siempre les muestro todo con lo que trabajo, no necesito mentir, no es necesario mentir, trabajamos con colores, a veces me dicen que trabajo con colores muy oscuros y que quedan demasiado rubios. Es verdad que matizo con tonos bastante oscuros, pero luego lo que le decía a una de las chicas que escribió, que me decía que no podía ser, es que tiene que ver mucho con el tiempo de pose que dejamos el matiz. Si lo dejamos mucho tiempo, obviamente que nos va a oscurecer, y si lo dejamos menos cantidad de tiempo, no nos va a oscurecer, sino que nos va a matizar. Siempre recuerden que el matizado es entre 5 y 10 minutos, cuanto más lo dejemos más oscurece, y cuanto menos lo dejemos, solo matiza y no oscurece, siempre con agua de 10 volúmenes, para depositar el pigmento nada más, y nosotros lo trabajamos con el cabello húmedo. Lo único que hacemos es nivelar el color para poder lograr el efecto que queremos del acabado del trabajo que vamos a realizar. En este caso, les voy a contar, hemos matizado con Paul Mitchell, una coloración que ya saben muchos que la estamos trabajando hace rato, con 6203 de Paul Mitchell, con agua de 10 volúmenes. Y luego de matizar, bueno, primero aclaramos, por supuesto, o enjuagamos, como les dije anteriormente, y luego vamos a matizar. Luego de matizar, por supuesto que vamos a secar y a modelar, y ahí lo dejo para que puedan ver todo el trabajo terminado. Espero que les guste, que lo compartan, que lo comenten, y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, en todas estamos como Ricardo Luengo Peluqueros. Búsquennos y síganos, así pueden ver diferentes trabajitos que realizamos en todas las redes sociales. Bueno, un beso grande, como les dije anteriormente, espero que les guste, que lo comparten y lo comenten, y por supuesto que nos dejen algún comentario de qué quieren ver en los próximos videos. Acá, como lo ven, terminadito el trabajo. Ahora lo vamos a peinar, le vamos a hacer unas ondas y se los vamos a mostrar todo terminado. Un beso grande, gracias por estar del otro lado, y los dejo con el final de este trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.